El alza de la luz, muchachos, no saben cómo le va a pegar al país. Se viene inflación, te digo, ya vamos a saltar a un 4,5, te la digo. Está más o menos controlada, pero yo creo que llega a 4,5. El primer escalón es un 30%, se le debe 6.000 millones de dólares. Y te voy a leer acá el titular. Ministro de Energía y alza de la luz. Esta es la forma más económica de hacerse cargo de la deuda. A ver, Pancho, a ver. El año 2019, el gobierno de Sebastián Piñera, post-estallido social, toma la decisión de congelar las cuentas de la luz porque se venía un alza de más 9,2% para todas las familias reguladas, que son los residenciales. El gobierno de Gabriel Boric toma la misma decisión en el año 2022 por proyecto de ley y le mete más lucas al fondo de estabilización. En abril del presente año, el gobierno se da cuenta que la deuda es el 1.000 millones de dólares, que son 2 puntos porcentuales del PIB. A ver, para que se hagan la idea, la deuda que hay hoy día con las generadoras es básicamente el royalty minero de 4 años. Esas son las deudas que hoy día tiene el Estado de Chile con las generadoras. Así de simple. O lo que pagó SQM casi el año pasado. 4.000... No, el antepasado. 5.000. Pero sí, es mucha plata. Entonces, la decisión es que él la paga. Y la decisión política en su momento fue que la pagaba el Estado de Chile. Hoy día el gobierno toma la decisión de que no la van a pagar ellos. La paga nosotros. Y es el tema, son 6.000 millones de dólares que nos costó la farra de una irresponsabilidad política transversal del mundo político para intentar ponerle freno al alza de las cuentas de la luz sin entender que la cuenta había que pagarle igual. ¿Quién la va a pagar? Nosotros. Y son por tramos, como decís tú, ahora va a aumentar en un 20-30% promedio. El problema, Gonzalo, es que el próximo año van a subir hasta un 50-60%. O sea, para poder pagar si pagáis 50-75. Yo le voy a dar una peor noticia. De aquí a 10 años más, la cuenta de la luz va a subir un 150%. Y te voy a dar una noticia que es grave que hoy día se lo escuché. Y esto es lo que quiero decir. Se lo escuché al diputado Miguel Ángel Calisto en entrevista en radio, que es muy grave. Esta ley, que es la que descongela los precios de la cuenta de la luz, se aprobó en abril. Y la impulsó el ministro Diego Pardo. Otro compadre es presidente de la República de la Universidad de Chile. Profesor en su época. Calisto señaló que el gobierno, cuando presentó el proyecto, le dijo a los diputados que las alzas de la luz en el año 2024 no se iban a verificar. ¿No se iban a qué? No iban a ver. El gobierno le dijo a los diputados que en el año 2024 no iba a haber aumento de la luz. El gobierno le mintió a los parlamentarios. No solo eso. Les dijo que las alzas de la luz en promedio iban a ser del 12% en la tramitación parlamentaria. El escalón iba a ser más chico. Esa denuncia no es mía, es de Calixto, diputado. Esto es gravísimo. Pero para seguir un poco tu argumento, Pancho, ¿en qué le conviene al gobierno de Gabriel Boric hacerse cargo de un 30% de la subida de la luz y el próximo año un 50% y comerse esa inflación? Son empresas multinacionales que están reguladas por el CIADE y que antes o después las van a demandar en el CIADE y van a obtener la plata porque hay contratos del Estado. Y hay que cumplir esos contratos. Entonces no puede el gobierno de Chile hacer como que los recursos son infinitos y las necesidades se pueden satisfacer a gusto de la política. No se puede seguir chuteando eternamente. Ahora hay un subsidio para las familias más vulnerables en tema de la luz. Eso también hay que destacarlo. ¿De cuánto? ¿De cuánto? No, no, pero Claudio, Claudio, ¿de cuánto? Pero, Gonzalo. Tenemos cuatro lucas. Pero espérate. ¡Cuatro lucas! Espera un poquito, espera un poquito. Por favor, vamos en hora. Tienes que hacer el análisis completo. El 2016, Máximo Pacheco hace una licitación. Nosotros estamos pagando ahora por los contratos de Máximo Pacheco. Así es. ¿Ya? Y en esa licitación él mete todas las energías... Explica que era ministro de Energía. Era ministro de Energía. Y en esa licitación él mete todas las energías renovables. Y las energías renovables, usted no lo sabrá, señor y señor, porque no se lo dicen en la prensa, pero son en promedio 200 a 300% más caras que las no renovables. Claro. El aire, solar... Y eso significa que para salvar el planeta, usted, señora y señor, va a tener que pagar tres veces más por kilowatt y hora. Y no es algo que planteé yo, no es una... Es simplemente, técnicamente, lo que está sucediendo en Europa y lo que está sucediendo en todos los países que han decidido desmontar su matriz de las no renovables, carbón, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la gente le mintieron. Le dijeron que con las renovables iban a bajar los precios. Y ese no es el caso. De hecho, se van a multiplicar. Y la pobreza energética en Chile va a aumentar. Y va a aumentar porque se licitaron y se hicieron licitaciones a espaldas de la gente, sin decirles la verdad. Esto se suma al congelamiento de precios, porque por eso no pudo ir aumentando paulatinamente para que no se notara. Y ahora viene el shock. Y ese shock nos está impactando también industrialmente, nos está impactando en todos los ámbitos de la vida nacional. Y mientras nosotros no comprendamos que hemos sido víctimas de una estafa, de una estafa, las renovables han sido una estafa, no vamos a salir de este hoyo y vamos a seguir profundizando el tema. Y de hecho, en este momento, en el Senado, si no me equivoco, hay un proyecto de ley que entra a tratar de salvar a las renovables que no estaban conectadas al sistema para pagarles por producir energía que nunca se inyectó al sistema. A ver, abuelo, abuelo. Para que no quiebre. A ver, abuelo, abuelo. Oye, yo quisiera retomar lo que planteó Pancho. Hubiésemos construido... Yohane, Yohane, Yohane. Mutéame a Yohane. Gracias. Yo quisiera retomar lo que planteó Pancho, que me parece que es... Hablo poco, pero certero. La clave de este... Claro. Está bien que no lo dejemos hablar, pero cuando hable, sea tan preciso como fuera. Yo creo que eso es lo terriblemente grave de la situación. Porque, mire, efectivamente el gobierno le planteó eso a los diputados. Y tal como dice Pancho, lo que podría ocurrir es que, en realidad, esta ley... Te dice A. sea declarada una falsedad, ¿cachai? Porque las bases para discutirla y promulgarla, votarla a favor, fueron las que dice Calixto y que repite Francisco. Ahora, el problema es que el ministro Pardo, además, le está echando la culpa al Banco Central. Se está lavando las manos y le dice al Banco Central que cómo no previó este problema y por lo tanto... pero por eso hizo ajuste de tasa y el IPOM le... Claro, ¿por qué no? Porque ya se sabía. Y le tira la pelota. O sea, yo creo que el problema que vemos de este gobierno es la ineptitud. Subir la tasa. Ineptitud. O sea, si lo saben, lo sabían. Aparte, la denuncia intelectual será ignorancia y ineptitud. Pérez y Sanhuesa. Sí, muy breve y complementando lo que dijeron Pancho, Johannes y Pablo. A ver, aquí hay dos temas. La generación, la deuda es con las generadoras, pero también está... Que es el 70% del valor de la tasa de distribuidoras. Que es el 70% más o menos. Y después están las distribuidoras. Claro, una de las que tienen las distribuidoras. Que es el tricto de distribuidoras están entre medio las transmisoras y después la distribuidora que es la que le lleva la luz a su casa. Bueno, lo que les quiero decir es que en este ambiente también de la permisología se han caído proyectos de transmisión eléctrica, como bien lo decía Johanna recién, de generadoras que no han podido, muchas de ellas, inyectar energía al sistema. Se cayó una línea transmisora muy importante de una generadora de la región del Bío Bío que iba a inyectar una cantidad no menor de energía al sistema. ¿Sabe usted por qué se cayó? Usted que no lo está viendo porque en el estudio de impacto ambiental cuando se hizo el trazado de la línea de Echidora no se consideró la presencia de tres especies nativas, tres árboles que son conocidos como naranjillos. Los tres famosos naranjillos. O sea, por unos naranjillos. Por unos naranjillos. La farra de Hidro Aysén la estamos pagando ahora. La farra, la oposición de Hidro Aysén la estamos pagando ahora. Del proyecto en sí y de sus líneas de transmisión. Lo que les quiero decir es que la permisología, la ideologización, la ideologización, la eneptitud, el convenio 169 de la OIT para qué decir Bachelet nos amarró como Estado con ese convenio. Piñera no lo canceló. Y Piñera, sí, 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 pero, 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 pero era difícil, era difícil salir. Pero lo que quiero decir con esto es que esto es multifactorial y que hoy día, gracias al fundamentalismo ecológico e ideológico de algunos, usted, señor y señora de su casa va a tener que duplicar el costo de su casa. Los ecológicos salen caros. Acá yo creo que es importante igual hablar de ciertas cuestiones. Esto evidentemente difícilmente es un problema que se le puede endosar a un gobierno en particular. Esto es una cuestión mucho más macro. Y al final del día uno ve acá que unos le echan la culpa a Bachelet, otros a Piñera, otros a Boric y finalmente la gente en la casa ¿qué es lo que va a ver a fin de mes? Puta, me están cobrando más caro y yo tengo que andar pagando el pato por gente que es incapaz de ponerse de acuerdo y ponerse en el lugar de la gente común porque acá hay que ser súper claros. Primero, el 85% del consumo de energía en Chile no es del común de la gente. El 85% del consumo de energía en Chile es de la mega minería. Entonces, cuando nosotros vemos como por ejemplo en Piñera 1 que se hizo esta campaña de desenchufe el hervidor, gaste menos energía, le están pidiendo al 15% de la población que pague el pato por el 85% de la ciudadanía. Acá los defensores del libre mercado uno nunca los va a hablar del monopolio natural que se habla de la energía en Chile. ¿Usted está seguro de ese dato? Estos son datos de la Fundación Chile Sustentable. Ah, bueno. La verdad es que los contratos de la gran minería primero que nada son autogenerados a gran parte de esa energía. en segundo lugar en segundo lugar el modelo chileno de energía es un gerente de estudio de desarrollo de una generadora te puedo decir con alguna déjame terminar para poder y simplemente y quiero tomarme algo no recuerdo quién del panel del frente lo decía que es importante también que se avance en aquello en Chile hay posibilidades de tener un excedente energético el sistema interconectado del norte grande tiene un sistema perdón tiene un excedente anual que podría utilizarse bien en Chile y que hoy día nadie lo está mirando y acá no se trata de ser pachamámico ni de ser un neoliberal radical simplemente se trata de ponerse en el bolsillo de la gente que mes a mes van viendo cómo les meten el dedo en la boca por una casta que es incapaz de ponerse en el lugar de ellos La esencia del modelo que funciona en Chile de generación que fue un ejemplo a nivel mundial y a mí me tocó participar yo la he recibido por el ministro de energía de Brasil siendo un cabro joven a principios de los años 90 un cabro joven gerente de desarrollo de una compañía chilena me recibía el ministro de Brasil y me preguntaba cómo funcionaba nuestro modelo ¿por qué? porque era un ejemplo de generación eficiente Chile llegó a tener costos de generación que son casi un octavo de lo que están actualmente estamos hablando de mucho más bajo entonces primero que nada el modelo funcionaba le metieron mano ¿por qué le metieron mano? porque hay una cierta cantidad de gente y esto no distingo necesariamente de izquierda a derecha hay una cierta cantidad de gente que cree que los recursos son infinitos y que no hay un tema de priorización en la economía entonces creen que se puede regalar plata en subsidios de energía se puede regalar plata en subsidios de agua se puede regalar plata a los alumnos que estudian carrera universitaria se puede regalar plata por todos lados y no generarla por ningún lado porque por el resto ponen puras obstrucciones para generar ese San Lucas entonces hay un tema de fondo ahí pero en la energía particularmente en la ley chilena hay dos categorías uno los clientes regulados que son todos los que afectan por las distribuidoras como cliente final en su casa usted en su casa es un cliente regulado y están los clientes libres la minería y toda la gente que tiene consumos grandes está en categoría clientes libres y tiene que ir y contratar directamente con una generadora y contratan a largo plazo con los precios que ellos estiman convenientes o autogeneran como en el caso de mucha gente en el norte entonces de venir a confundir que acá el problema que tenemos nosotros es que se está subsidiando a 75% no es cierto muchas veces muchas veces esa minería lo que hace es que su excedente o las instalaciones que hace permiten que el revés el resto de la energía para el resto de los chilenos sea más barata la experiencia dice que no la experiencia dice que sí tengo que ir al marketplace sin filtro a ver ¿por qué me está poniendo EUG? quiero saber ¿por qué? Mbappé ¿no? no a ver perdón 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 tuve mal tuve mal tuve mal me automuteo perdóneme perdóneme lapicié 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 me hago cargo me hago cargo a propósito de plata pero ¿por qué me está poniendo esto? a ver a propósito de plata a ver esto va a traer cola me dice a ver a ver dale nos estamos saliendo de la gran premier del que baila pasa que se está presentando el mirador y quiero invitarlos a verla especialmente si todavía tienen dudas del proceso que ha vivido Chile estos últimos años de 2019 en adelante tiene humor son imágenes muy interesantes de ver recordar pero también tiene una mirada sarcástica de nuestra sociedad que creo que es muy adecuada para mostrarles que hemos vivido en este tiempo así que los de nuestros súper invitados a ver el que baila pasa es rapidísima se les va a hacer corto en un formato muy actual también eso en imágenes es muy interesante bueno la verdad es una parte de la película así que vengan a verla a mi lado ahí está esa es una nueva película un documental que se llama el que baila pasa tengo entendido ¿y cuánta y cuánta platita? 55 palos asignados por el ministerio de cultura y al bafón los están desajolando